¿Cuál sería la auténtica religión? Entonces tendríamos que recurrir a la profecía, una que se llama Al País del Norte del Sur, que trajeron mensajeros de un lugar que denominaron el Chiel Ho. En una de sus estrofas, que son 20, específicamente en la 16, dice esto, se termina la religión del miedo. Y si se termina la religión del miedo, no está refiriéndose a una en especial. Está refiriéndose a todas las religiones que infunden miedo. Pensemos por analizar aquellas que dicen que a Dios hay que temerle. No, y el temor a Dios te salva. Pero si se termina la religión del miedo, está diciendo que esa religión que infunde temor no es verdadera, porque si se va a terminar, pues no lo es. Ahí comienza el análisis. Encajan muchas religiones allí. La respuesta a esa pregunta es que, de acuerdo a esta información, ninguna religión está dentro de un carácter de verdad. ¿Bajo qué condición? Entonces toquemos otro conocimiento también de estos hombres de las estrellas. Se llama la lógica de la lógica. Dice que las religiones todas están agonizantes. Hicieron lo que tenían que hacer para prevalecer y para sobrevivir. Pero ahora ya están agonizando todas. Y que si intentamos revivirlas, será de nosotros la culpa de resucitar el error que nos trajo a nosotros creencias e ignorancia y fanatismo. De acuerdo solamente a esos dos parámetros intelectuales de esta información, tenemos una respuesta. Las religiones, yo no estoy atacando a la gente o esta información, porque no soy yo, sino estos contenidos que estoy citando no están atacando a la gente que está en alguna religión. No, bajo ninguna condición, porque la gente que va a las religiones está buscando respuestas espirituales a su razón de ser y al Dios que todos necesitamos conocer. Pero al momento de ofrecer una respuesta, ahí es donde las religiones no han tenido verdaderamente una claridad que ofrecerle a la gente. Si fuese así, no habría necesidad de cuatro mil quinientas religiones que hay aproximadamente registradas en el mundo, sin contar las tribales, que hay muchas más, sino que una sola serviría para ofrecerte las respuestas espirituales e intelectivas que necesitamos todos acerca de Dios. Pero unas dicen, no, Dios está allá a la vuelta de la esquina. No, Dios está en el templo y allá tienes que ir, pero en ese templo de allá no está, está, es en el mío. No, Dios es esa figura de yeso y tienes que inclinarte y besarle los pies. No, Dios es esa persona, ese que está vestido de blanco. Él es intermediario o es Dios en la tierra. Todas ellas dicen algo y al fin de cuentas, si nos vamos al conocimiento de Jesús, siempre nos dijo que él y el padre eran uno y el mismo, o sea que lo cargaba por dentro y no había que ir a ninguna parte. O si nos vamos a Pablo de Tarso, él dijo en Hechos 17, es que eso está escrito en la Biblia que todo el mundo tiene en casa. Que el padre que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita ser honrado por hombres como si necesitase de algo, porque él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y no hay que ir muy lejos para encontrarlo, porque vivimos dentro de él, porque no se puede conocer por fuera de la creación, porque Dios es creación. Ahí tenemos una respuesta. No hay religión que vaya a permanecer. Cuando Jesús hablaba de iglesia, no se refería a lugares, se refería al hombre, al ser humano. Y le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y están pensando que es el Papa y que hay que venerarlo porque sobre él está edificado el Vaticano. Pero si el mismo Jesús dijo, derribad este templo y lo construiré en tres días. Hablaba del templo de Salomón, algo monumental que había en la época. Y resulta que no era el templo, sino su cuerpo, porque resucitó a los tres días después de haber sido crucificado. A Jesús nunca le importaron los templos de ladrillo, porque ahora le interesarían salvar religiones que se fundamenten en dioses externos. Si hablamos de una religión que sirva, no se llamaría religión, pero si es que se pudiese usar esa palabra, tendría que ser una fundamentada en el hombre. No en un templo de ladrillo, en la que el hombre tenga al Padre en su corazón, lo sienta, dialogue con él y ese sea el fundamento de la vida de él de ahí en adelante. Y todos en comunidad, bajo la misma condición de sentir interior y un único conocimiento que nos unifique a todos. Pero todavía, infortunadamente, eso no existe. Posiblemente va a llegar cuando todos caigamos en cuenta de que ha sido un engaño. En tanto eso sucede, no hay religión que en este momento, y de acuerdo a esta información, sirva. ¡Gracias!